Juan Gospina habla y también dardo del juez a Marcos García Monte. Y es que no sé si recordáis que cuando salió la sentencia Marcos García Monte, poco más que sacó músculo, como diciendo, hemos hecho un gran trabajo. Yo después de 106.000 euros de indemnización, de condena, más la cadena perpetua, a Daniel Sancho, que queréis que os diga, yo no veo una gran labor en cuanto a sentencia. En cuanto a que han trabajado mucho, se lo han currado y tal, y lo han intentado, pues seguramente, al igual que Juan Gospina. Evidentemente, yo no dudo de que hayan trabajado más de la cuenta, habida cuenta de que era un caso muy mediático y que se jugaba mucho prestigio ahí, tanto su bufete de abogado como el de Ramón Chipirrá y Carmen Balfagón. Pero eso no quita de que haya cometido errores. Juan Gospina, por su parte, parece ser que ha comentado que la sentencia es casi inamovible, que es muy difícil, en su opinión, de que un juez que ha dictaminado algo lo cambie cuando no hay nada nuevo. Es decir, simplemente es que revisen lo que hay. No hay nada nuevo, no hay nuevos datos, no hay nuevas pruebas, con lo cual va a ser muy complicado que un juez rectifique su propia sentencia. Porque es que hay que recordar que llegaron, llegando al punto de que tengan que ir al Tribunal Supremo, o lo que sería Tribunal Supremo, que allí no tiene ese nombre, pero bueno, da igual, eso es lo de menos. La cuestión es que son los mismos jueces los que van a dictaminar su propia sentencia. Es como decirme, corrige lo que ya ha, digamos, revisado, investigado. Esto, en fin, sería un poco absurdo, ¿no? Yo entiendo que cuando han hecho eso y han dictaminado eso es porque entendían que, en base a todo lo que había, pues esa era la resolución más idónea, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver qué ha dicho Juan Gospina. Y es que habla el abogado de los Arrieta. Juan Gospina ve difícil que prospere el recurso de la defensa de Daniel Sancho al considerar que los jueces del país asiático son muy protectores y recelosos a la hora de corregir una decisión tomada con anterioridad. Hay que recordar también que Marcos García Montt, en alguna que otra ocasión, nos ha intentado como manipular un poco la opinión pública para que sigamos un poco como apretando, ¿no? De cosas que se hicieron mal en su momento, como lo del abogado que no tenía un fiscal, Daniel Sancho, en el momento de la confesión. Cosa que sí en España es obligatorio, pero en Tailandia no. Es decir, ha jugado un poco ahí como estrategias y entiendo que esas estrategias le pueden servir, digamos, de cara a la opinión pública a miles y miles de personas que hayan seguido un poco este caso, pero me imagino que siempre habrá periodistas o personas en este caso como yo o medios de comunicación que digan oye, que es que en Tailandia eso no sirve, ¿vale? O como ya ha dicho Frank Cuesta, que lo ha desmentido en varias ocasiones, ¿no? Que es que lo que está diciendo Marco García Montté no tiene ni pie de ahí ni cabeza. Que eso en España sí serviría, pero aquí no. Mal, refiriéndose a Tailandia. Bueno, ese recurso tiene poca viabilidad, según dice para Half Post, Juan Gospina. El hecho de que haya recurrido que poco va a cambiar. Incluso dicen que puede empeorar. Yo tampoco creo que empeore a pena de muerte. Yo creo que se va a dejar tal cual, ni para bien ni para mal, por mucha data que den, por una parte o por otra. Que en este caso Juan Gospina y la familia Rieta están de acuerdo con lo que hay y no van a hacer ningún tipo de recurso, al menos de momento. Asimismo asegura que desde la familia Rieta está muy satisfecho y conforme con la decisión del tribunal de Samoy, pese a que es cierto que no se ha podido recoger la causa del fallecimiento. Hay que recordar que el torso, aunque en alguna ocasión había sido, en la época de Big Joe, dicho como que se había encontrado, después decían que bueno, problemas en la traducción, a ver, el torso, el torso, y ahí por muy mala traducción que haya, en un principio se dijo que sí, luego que no, es verdad que han sido un poco chapuceros, pero eso no quita con que al final, pues bueno, es verdad que el torso no se haya encontrado, se ha dicho ya después por activa y por pasiva, y al no encontrarse no hay signos vitales de dónde estuvo realmente el fallecimiento. Se habló también de un deshuello, al final lo que os digo, han sido muy chapuceros, han querido ir muy a la ligera de ir vendiendo algo, luego no quisieron seguir buscando, creo que a lo mejor en España sí que se hubiera seguido buscando durante al menos algún tiempo más prudencial, tuvieron demasiada prontitud en querer cortar esa investigación de los restos mortales de Edwin Arrieta. Y bueno, destacan que el magistrado ha basado la cadena perpetua en la propia declaración que presta Daniel Sancho en un primer momento de manera espontánea en la comisaría. Es decir, ellos le dan muchísima validez a esa, antes de que fuera intoxicado por un abogado o que fuera intoxicado fruto de una defensa. Ahí es donde, digamos, reciben los jueces esa información como eso, de manera espontánea y como que ahí él no iba a ocultar mucho porque no había sido asesorado. Y eso le vino bien. Y aquí es donde meto la parte de Marco García Monte, y os recuerdo que aquí es donde Marco García Monte nos ha intentado a nosotros, los españoles, que digamos mayoritariamente hemos seguido más este caso, más en España que en ningún otro lugar, donde nos ha intentado hacer, porque ya sabéis que las redes se mueven mucho y tal, hacernos entender como que han sido injustos con él o como que lo han manipulado. No, en Tailandia no es necesario que vayan al lado de un fiscal ni de un abogado, ni nada, no es obligatorio. Con lo cual se le preguntó si quería hablar en inglés, sí, que se entendía perfectamente, dijo que sí, que quería hacer la declaración así y listo. En ningún momento él solicitó un abogado. También os digo, porque bueno, si lo hubiera solicitado lo entiendo, pero tampoco fue el caso. Bueno, hay más medios digitales hablando de esta cuestión de Juan Gospina. Vamos a ver si hay alguna novedad más. Bueno, para la familia de Guiñarrete la sentencia ha sido un pequeño respiro tras meses de angustia e incertidumbre, solo con una familia muy humilde y trabajadora, decía Juan Gospina. Esta estrategia ha arrasado con su vida. Desde la muerte de Edwin, la familia ha tenido que lidiar con un intenso escrutinio mediático que ha aumentado su dolor, convirtiéndolo de la noche a la mañana en el centro de la atención mundial. De hecho, han tenido que ver vídeos muy espeluznantes para saber y estar informados de qué medidas tomar. O sea, se han tenido que tragar documentales, vídeos, reconstrucciones, entre de todo tipo, para poder tomar medidas o decidir si se denuncia aquí o allí. O sea, es que se han tenido que tragar todo y sobre todo de ver como medios digitales, televisión, constantemente estaban hablando de ello. Había muchas personas que habían comentarios insensatos. Bueno, esto también creo que habla un poco de esas informaciones falsas que hubo en agosto del año pasado, como que era narcotraficante o familia de narcotraficante, cosa que al final se ha comprobado que era fruto un poco del fake news. Bueno, había muchas personas que hacían comentarios insensatos. Relata Ospina añadiendo que la presión mediática había sido insoportable incluso para él. Como abogado acostumbrado a las cámaras, el propio letrado confesó que este caso ha significado un antes y un después en mi vida personal y profesional. Es verdad que Juan Ospina en España era bastante conocido, ¿vale? En el ámbito, me refiero, en Madrid y tal y en su jurisprudencia, pero que este caso le ha dado un auge y un empuje. Además, de hecho, creo que tiene 38 años, que es bastante joven, que todavía, digamos, que no tenía un bagaje profesional, mediático grande y que este ha sido el primer gran caso que creo que ha tenido y que lo ha dejado bien arriba. Creo que ha tenido un talante desde el principio que lo vi y, de hecho, se puso en contacto conmigo porque le gustaron cómo me refería a él. Pero es que, de verdad, desde el primer momento hasta el último, pese a las trabas, las pullitas, los dardos de la otra parte, creo que ha sido muy elegante, ha sido muy correcto como abogado y creo que bastante justo. No sé qué opináis o qué opinión os merece para vosotros, Juan Ospina. Me gustaría dejarlo por aquí, no sin antes recordaros que dejéis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.